Y a esta hora nos vamos a la Plaza Bicentenario, el Palacio de Miraflores, allí se genera importante información. ¡Bienvenida, Algaraz! 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 Reina de las flores, eres mi inspiración, por ti sentí una pasión, que me hizo de amor. ¡Tan abogado, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar, bajo tu manto de estrella, sí quiero! ¡Tan abogado, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar! ¡Tan abogado, eres tú tan bella, que no te puedo olvidar, bajo tu manto de estrella, sí quiero! Esta tarde con Nicolás Ese coro no se oye Como dice el coro Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Vamos a cantar bien duro Vamos todos a cantar Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar No, 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 no Cantan solo los de alante También lo que se hagan ya tener Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Con la lluvia en la esquina Una bulla que se escuche ¡Aplausos! ¡Rumbe, rumbe, rumbe, rumbe Pero que ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Ya no te puedo olvidar Pero está cantando Vaya taboga Mira mi inspiración me haga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Vamos a seguir cantando Que se escuche una vez más Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Pero que ya no te puedo olvidar Taboga, 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 taboga Taboga, taboga mía Ya no te puedo olvidar Ahora, ahora, que ahora, que ahora, que ahora Estaba recordando Lo que se escuche ¡Que se escuche! Y dice Taboga, 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 taboga Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar Yo quiero escuchar el coro, que se escuche más fuerte Taboga, taboga, ya no te puedo olvidar Otendrías para lanzar, y ahora es que vamos a cantar Taboga, 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 y dice así, sin amar Taboga, taboga mía, ya no te puedo olvidar ¡Un abrazo! ¡Adiós! De esta manera se incorpora el jefe de Estado venezolano A esta gran reunión de trabajo celebrada acá En la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores Más de mil jóvenes del Plan Chamba Juvenil del Distrito Capital En compañía también de integrantes del programa de alimentación Casas de Alimentación Vamos a escuchar al jefe de Estado Un aplauso a los músicos de Venezuela ¡Que vivan los músicos de Venezuela! Recordemos que el Plan Chamba Juvenil fue puesta en marcha por el propio jefe de Estado venezolano En el mes de junio para atender las necesidades de aquellos jóvenes en edades comprendidas de 15 a 35 años de edad Allí el jefe de Estado es recibido por los jóvenes y madres procesadoras presentes en este acto celebrado acá en el Palacio de Miraflores Esa es el jefe de Venezuela ¡Diaos vamos a escuchar! Nicolás Maduro Moro Venezuela territorio de diálogo y paz Bueno, buenas tardes, Venezuela Buenas tardes, juventud Imposible empezar mejor una tarde de trabajo político, de gobierno de calle, imposible Cantando y bailando con la dimensión latina, un aplauso a la dimensión latina Patrimonio Cultural de Venezuela Y estén pendientes, ¿no? Porque vamos a seguir bailando y cantando, veo mucha juventud Es impresionante como las canciones de la dimensión latina se mantienen jóvenes Y de los hijos, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos Es la época de Eduardo Piñate, aquí está constituyente Eduardo Piñate Presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, bienvenido Vamos a darle una bienvenida calurosa a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez Gómez Esta joven mujer que es Presidenta de nuestra Asamblea Nacional Constituyente Un saludo muy especial al Ministro de la Juventud, Pedro Infante, que nos va a cantar ahora Músico Al Vicepresidente del Socialismo Territorial, Mayor General Manuel Quevedo A la Ministra Kira Andrade, Ministra de Comuna de la Juventud Y a la Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela, María Rosa Jiménez Hoy miércoles de Chamba Juvenil Miércoles de Comuna, Poder Comunal Estoy sudando todavía del baile, vale Yo también te amo mujer, las amo Profundamente Saludo a la Constituyente Robec Zapoleo Constituyente de la Juventud, Ángelo Rivas también Bueno Hoy estamos empezando Un programa con mucha energía, con mucho ánimo Vamos a saludar a Jorge Rodríguez, Vicepresidente De Comunicación y Cultura de Gobierno Y a todos los constituyentes y Camaradas de la Asamblea Nacional Constituyente presentes Tenemos bueno el Plan Chamba Juvenil, que va avanzando Avanzando y avanzando Hoy tenemos la entrega de varias tarjetas, Pedro Voy a darle la palabra al Ministro Pedro Infante para arrancar En forma este acto de Plan Chamba Juvenil Miércoles del Plan Chamba Juvenil y de Comunas Adelante Sí, buenas tardes, Presidente Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela Temprano saludamos a todas las mujeres, los hombres de las casas de alimentación, de las comunas Y también a toda la juventud que se incorpora al esfuerzo laboral, productivo, al estudio y al trabajo En el Plan Chamba Juvenil Sí, Presidente Hoy este acto, bueno, esperando Que mañana, 23 de noviembre, vamos a celebrar el cumpleaños de usted, Presidente Toda la gente está pendiente Para mañana celebrar su cumpleaños, con mucha alegría Bueno, lo de hoy es el adelanto al cumpleaños Cuota inicial del cumpleaños Sí, Presidente, bueno, hacíamos un balance 600 mil jóvenes inscritos en el Plan Chamba Juvenil 450 mil ya incorporados Vamos a iniciar la próxima semana la sexta y séptima avanzada Para incorporar los 150 mil jóvenes que nos faltan para llegar a los 600 mil Pero también, siguiendo su instrucción, Presidente El día lunes aperturamos la página web Para lograr inscribir 150 mil jóvenes más Y alcanzar la meta antes del 31 de diciembre De los 750 mil jóvenes del Plan Chamba Juvenil Pero además Informarle, Presidente Que toda la estructura de este Plan Chamba Juvenil Quedó muy motivada con el encuentro la semana pasada del Movimiento Somos Venezuela Recordar que el Plan Chamba Juvenil es parte del Movimiento Somos Venezuela Carné de la Patria Y proponerle, para el miércoles de la semana que viene, Presidente En su agenda, un encuentro con todos los facilitadores y recreadores Coordinadores municipales y parroquiales del Plan Chamba Juvenil Con toda la estructura Movimiento Plan Chamba Juvenil Aprobado, por favor, Ministro Jorge Márquez Tome nota para que hagamos ese encuentro nacional Con los facilitadores del Plan Chamba Juvenil Después, Presidente Un anuncio que usted hará el día de hoy Aquí me acompaña Luis Soteldo Que es Vice Ministro de Tierra y Presidente del INTI Joven venezolano Quien viene prestado De la Asamblea Nacional Constituyente Con quien venimos trabajando Presidente, con el Ministro Wilmar Castro Soteldo El Plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo Hoy haremos, usted Entregará hoy A más de mil jóvenes Títulos de tierra ya Que concreta Lo que es El Plan Chamba Juvenil Vuelta al Campo Estamos hablando de la incorporación De 35 mil jóvenes A través de la entrega de tierra Más de 50 mil hectáreas Disponibles en todo el territorio nacional Vinculados al desarrollo del motor agroalimentario Y al Plan de los 50 rubros Pero además, Presidente Garantizando Que fue lo que nos planteó El Ministro Wilmar Castro Soteldo La entrega de tierra El financiamiento El acompañamiento técnico Y lo que llaman Desde ese Ministerio Agro Soportes O Agro Insumos Para que cada uno de estos jóvenes Que reciben sus tierras Distintas hectáreas De acuerdo Al rubro que van a trabajar Puedan contar con todo el apoyo Del Gobierno Nacional Del Gobierno Revolucionario Y directamente Del Presidente Nicolás Maduro Pero además, reportarle Presidente Hace un año En noviembre Iniciamos el proceso De entrega de créditos De financiamiento A la juventud A través del programa Soy Joven A la fecha Se han entregado 7.323 financiamientos Directos A través Del Banco Bicentenario De Venezuela El Banco Agrícola El Banco de Venezuela Y el Banco del Tesoro También otros fondos Del Estado Han estado financiando A la juventud venezolana Correcto Más de 21.000 millones De bolívares Presidentes Han sido entregados A la juventud En apenas Un año De este programa Soy Joven Productivo Pero un dato Importante Presidente Que la juventud Ha ido pagando Sus cuotas mensuales En más de un 98% Es decir Que la juventud venezolana Es una juventud responsable Es una juventud Que es buena paga Y así lo han dicho Así es Gente honesta Los distintos bancos Emprendedoras Que quieren su futuro La juventud Lo que más quiere Es construir su futuro Y nosotros Tenemos que facilitar La construcción del futuro Facilitar Nosotros somos los facilitadores Del futuro De la juventud Entregarles el poder A ustedes jóvenes En el presente Para facilitar La construcción del futuro ¿Y quién va a construir El futuro? Ustedes Ustedes son los protagonistas De la historia De Venezuela Ya son los protagonistas De la historia De Venezuela Y son los dueños Del presente Y son la garantía Del futuro El futuro Con Nicolás Maduro Todo lo que converso Sale en verso Esto es muy importante En el marco del plan Chamba Juvenil Yo insisto mucho Jóvenes Oídos Insisto mucho En el plan Chamba Juvenil Vuelta al campo Tiene que ser un plan Hermoso Tenemos que enamorarnos Del campo Venezolano Enamorarnos De toda la potencialidad La belleza La vida Al natural Y nosotros Tenemos desde el gobierno Revolucionario Garantizar las condiciones De vivienda De trabajo En primer lugar Tierras Vivienda Servicios de salud Barrio adentro Educación Para las niñas Para los niños Para la juventud Todo lo que le negó La oligarquía Cuando fue poder En Venezuela Durante 200 años Prácticamente Desde la traición Y muerte de Bolívar 1830 Hasta 1998 La victoria Del comandante Chávez De la revolución Bolivariana Muchachos Muchachas Transcurrieron 168 años Nahguará 168 años De traición De abandono Donde el pueblo Estuvo huérfano Donde le robaron Las tierras A Venezuela Y luego Hace 100 años Cuando llegó el petróleo En vez de llegar La prosperidad Y la felicidad Llegó la pobreza Y la miseria Y los abuelos Y nuestros abuelos Tuvieron que venirse A Caracas A Valencia A Puerto la Cruz A Maracaibo Y abandonaron Los campos Ha sonado La campana Y ha llegado La hora De volver A los campos A sembrar A construir A hacer La patria Desde el campo Y todo Lo que le negaron Al pueblo Garantizárselo Trabajo Tierras Créditos Educación Vivienda Salud Todo lo que se le negó Al país Al pueblo A nuestros abuelos Eso sí Se los digo En medio de un esfuerzo Porque yo los estoy llamando Al esfuerzo Al trabajo Inclusive al sacrificio Yo no los estoy llamando A la papa pelada No Yo los estoy llamando Vamos a construir La felicidad Pero la felicidad Se construye Mire Dándole Trabajando Esfuerzo Constancia Constancia Trabajo Trabajo Inclusive sacrificio Si es necesario Para tener patria Así que este programa Vuelta al campo Es bello Yo llamo a la juventud Constituyentes jóvenes Ustedes que están haciendo La gran Constituyente juvenil Junto al ministro Junto al movimiento Somos Venezuela Junto al movimiento Del plan Chama Juvenil Todos Junto al plan Comunal Productivo Compañero vicepresidente Del socialismo territorial Vamos Con mucho Ánimo Con mucha fe Con mucha confianza Y convicción A darle fuerza Al plan Chamba Juvenil Vuelta al campo Vamos a darle Con todo eso Voy a hacer un pase Arrancando Pues Voy a hacer un pase De inmediato Al estado Miranda Allá tenemos Al joven Gobernador Del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro Buenas tardes Héctor Bueno un abrazo Él se encuentra Presidente En el Jariño Acá En la comunidad En los altos mirandinos Montaña fresca Sabrosa Debe estar lloviendo Por allá Hace frío Por allá en el Jariño Tierra muy fértil Si por favor El equipo técnico Pudiera Compartir la pantalla Con el gobernador Héctor Rodríguez De doscientos jóvenes Le quiero mostrarles Ahí está Él está hablando Creyendo que yo le di el pase Pero todavía no le he dado el pase Héctor Atención Héctor Rodríguez Un aplauso a Héctor Rodríguez Desde aquí Con mucho cariño Reconocimiento Hermano Gobernador de Miranda Él se encuentra Ya en el plan De chamba juvenil Vuelta al campo Le vamos a dar Tierra y créditos A ciento cincuenta Productores de la comunidad Quinientos jóvenes De ciento cincuenta proyectos En el Jariño En los altos mirandinos Cayendo Y corriendo Adelante Gobernador Del estado Miranda Héctor Rodríguez Castro Gracias Presidente Un abrazo Desde Miranda Desde esta Miranda Hermosa Desde esta Miranda Que se levanta Desde esta Miranda Que produce Nosotros estamos En el centro De acopio Laguneta de la montaña Mejor conocido Como La barrica Este es un espacio Productivo Pero justo Donde estamos parados Presidente Es un espacio Que se creó En la gobernación Del compañero Diosdado Cabello Y que después Que él dejó de ser Gobernador Estuvo prácticamente Abandonado Por nueve años Hoy Con la revolución Bolivariana Con el apoyo De usted presidente Se recupera Este espacio Como un espacio Para la producción Un espacio Para el encuentro Un espacio Para todas las productoras Y los productores De Miranda Hoy como usted sabe Presidente En el caso de Miranda Estamos en miércoles De gobierno De calle económico Estuvimos en la mañana Con el sector Que se encarga De la producción De insumos Para la limpieza Revisando las problemáticas Las dificultades Cómo podemos apoyar Cómo podemos acompañar Para que ellos Incrementen su producción Para satisfacer Los CLAP Para que ellos Incrementen su producción Para el mercado nacional E incluso Estuvimos trabajando Las primeras líneas De exportación Para los insumos De limpieza Que se producen Acá En el estado Miranda Así que Estamos contentos Luego nos vinimos Para acá Hemos estado reunidos Aquí hay Parte presidente De los productores De las productoras De flores De alimentos Que se producen En el estado Miranda Esto es una zona Exportadora De flores Y es una zona Productora de alimentos Para toda Miranda Para toda Caracas Y para gran parte De Venezuela También hemos estado Presidentes reunidos Con los jóvenes De Chamba Juvenil Vuelta al Campo Así que ha sido Una asamblea De un recorrido Extraordinario De un pueblo Trabajador Que me permito Presidentes Decirle que le mandan Abrazos Bendiciones Agradecimientos Y todo el acompañamiento El acompañamiento De la producción Y también El acompañamiento Que viene dando El gobierno nacional Para mejorar La distribución De los insumos El acompañamiento Técnico Los financieros Un conjunto De temas Que ellos fueron Planteando Para incrementar La producción En el estado Miranda Quiero presidente Hacer énfasis En estas flores Estas flores Me dicen Los productores Las productoras Ellos lo llaman El petróleo De Miranda Son unas flores Conocidas Como Anturios Anturiums Aquí está Uno de los productores De flores Este es un proyecto Presidente Del comandante Chávez Es un proyecto Donde se invirtió Millones de dólares Que hoy está exportando Para el Caribe Para el norte De América Pero que tenemos La potencialidad De incrementar La exportación Tenemos Los terrenos Tenemos Los invernaderos Tenemos en el aeropuerto También Los centros De acopio Para la exportación Y es una flor De la mayor calidad Posible Solo necesitan Acompañamiento Y nos hemos comprometido En nombre De usted presidente Del gobierno nacional Yo quiero darle La palabra A Luis Hadrat Él es productor De flores Para que él explique Este proceso Y luego quisiera Darle la palabra A dos jóvenes Presidentes Que han vuelto Al campo Que nunca se han ido Del campo Que vienen Con sus padres Produciendo Pero primero quisiera Que Luis Hadrat Nos explicara Esta hermosa experiencia De la producción Y la exportación De flores Sí Muchísimas gracias En verdad La floricultura En Venezuela Tiene dos tiempos El tiempo Del reverdecer Del impulso Y fue dado Gracias al comandante Chávez De esto no hay duda Inclusive Con el apoyo De Diosdado Cabello En su primer gobierno En el estado Miranda El cual también Apoyó todo esto Ahora Tenemos la gran suerte De tener A Héctor Acompañándonos Para cristalizar Todo lo que En un momento Le llegamos a prometer Al presidente Chávez Que era Convertir A Venezuela Al igual Que nuestros Países hermanos Como lo son Colombia Y Ecuador En una potencia Florícola Este producto Específicamente Que es el Anturiums Que fue sembrado Gracias A los financiamientos Del Fondaz Del estado Venezolano Hoy por hoy Se exporta A varios países Del mundo Tengo que decirle Señor presidente Que en estos momentos Está volando Una carga Hacia Rusia Demuestra Y de consolidarse El 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 producto Tenemos Contratos Para enviar Más de 100 Cajas semanales Hacia Moscú De este producto Este producto Es De la altísima Calidad Que puede competir Con los mejores Países Del mundo En producción De Anturium En estos momentos Gracias a los financiamientos Del Fondaz El estado Miranda Cuenta Con 6 hectáreas Instaladas Solo A la espera Del apoyo Del apoyo De usted Del amigo Héctor Para comprar Las plantas Y nosotros Ponernos A producir Como lo sabemos Hacer Con el corazón Con la fe La respuesta De que Venezuela De que Venezuela Si puede Si puede exportar Porque somos Buenos Somos excelentes Y ya nuestro producto Se vende En el exterior China Rusia Alemania Todos esperan Que nosotros Le enviamos Esta flor Necesitamos Solamente su impulso Necesitamos Y sé Que el gobernador Héctor Rodríguez Miguel Marín En la coordinación De desarrollo agrícola De Miranda Van a apoyarnos Y vamos a hacer De Venezuela El primer País Exportador De América En tan solo Dos años Trayendo Al país Más de 200 millones De dólares Exportados Anualmente Un solo impulso Ya no los dieron Los invernaderos Los tenemos Gracias A la revolución Solo necesitamos Las plantas Y sé Que podemos Contar con ustedes Le agradecemos Presidente Que nos tomen En cuenta Es importante Presidente Que ya ellos Están exportando Todas estas Solicitudes Que están haciendo Es para incrementar La exportación Para incrementar La siembra De estas flores Y para Por supuesto Aportar Mayor ingresos Distintos Al ingreso petrolero A la economía venezolana Por este lado Presidente Quiero presentarle A estos dos Hermosos jóvenes Tenemos aquí A Javier Salazar Que apenas tiene 13 años Él es productor De cebollín De cilantro De lechuga Y también A Anastasia Hernández Ella es productora De aguacate De naranja De mandarina Ellos son parte Presidente De los jóvenes De chamba juvenil Vuelta al campo Estamos hablando De 213 proyectos Estamos hablando De 356 jóvenes En el caso Del estado Miranda En esta etapa Estamos hablando De más de 85 mil millones De bolívares En financiamiento Para la juventud Para la juventud Que produce Así que yo doy la palabra Primero a Anastasia Para que tenga La oportunidad De contarnos La experiencia De las cosas hermosas Que está haciendo La juventud de Miranda Buenas tardes Bueno Más que todo Ustedes mismos Pueden apreciar Todo lo que hemos Producido Con mucho esfuerzo Con mucho amor Este De paso De flores Tenemos hortalizas Tenemos otro producto Que se llama El vetiver Que es Este sombrero Que por cierto Estoy utilizando Este vetiver Es uno de los Muy importantes Fundamentos Para la tierra Agarra Agarra Y no permite Que se Que se derrumbe O que tenga Algunos problemas De la tierra Muchas gracias Buenas tardes Presidente Un saludo Juvenil Revolucionario Chavista Y antiimperialista Este Quede una Gracias a Emiel Aquí Todos los Fluoricultores Piscicultores Avicultores Y agricultores Le damos La gracia Al gobernador Héctor Rodríguez Y a la futura Alcaldesa Guisely Álvarez Por su visita A la comuna Huella de la historia Comuna Huella 900 La comuna Huella 900 Está compuesta Por 10 consejos Comunales Este Aquí como puede ver Presidente Una cuenta De Cebollín Está En puerta de terreno Está entre 5.000 Y 6.000 Bolívares En mercados En los grandes mercados Lo están vendiendo Esta misma cuenta Entre 10.000 Y 20.000 Bolívares Llevarle la comida A los consumidores Directamente Presidente Aprovechando el momento Quiero Informarle Un tema Que me inquieta Que muchos productores Agrícolas Fueron beneficiados De las 108 Viviendas Que ninguna Se han ejecutado Para ver Si nos puede ayudar En ese problema Porque a mí me inquieta Muchas gracias Bueno presidente Esa es la juventud De Miranda La juventud Que está produciendo La juventud Que está participando A esto se le suma Presidente Que todos estos productores Se han sumado Quieren involucrarse Para que sus productos Lleguen directo A los CLAP Y a los mercados Comunitarios Con los productos Que no sean Perecederos Que sean perecederos Y además Bueno Son miles de jóvenes Que se han sumado A todo el plan Chamba Juvenil Presidente Yo quiero transmitirle En nombre de la comunidad Que toda la comunidad Lo invita Para acá Para que haga un programa Para que haga una visita Para que vea lo hermoso De estas montañas Y para que vea lo hermoso De un pueblo Que está batallando Que está produciendo Y que le manda Todo el apoyo Adelante presidente Y mandamos nuestro amor Un gran aplauso A ustedes A los floricultores A los floricultores Piscultores Y amorcultores Estuve escuchando Anastasia Nombre tan bonito Anastasia ¿Verdad? Anastasia Parece una novela Javier Al floricultor Luis Haddad Creo que se llama ¿No? Escuché Luis Haddad Estábamos viendo Estas flores Si pudieran Por favor Ponerla En pantalla Compartida Con el jarillo Estado Miranda Héctor Quiero que le transmitas A Luis Haddad Floricultor De esas hermosas Calas rojas Muy hermosas flores Ahí están Miren Unas calas hermosísimas Blancas y rojas Yo quiero garantizarle Héctor Luis Todo el apoyo Financiero Legal Logístico Para incrementar La producción Y la exportación Y el ingreso De nuevas divisas Al país A partir de estos Floricultores Del jarillo Y los floricultores De todo el país Y los agricultores De todo el país Todo el apoyo Héctor Toma nota Y hablamos por teléfono Ahora Gobernador Gobernador Héctor Rodríguez En Aguara Que bonito suena Gobernador Héctor Rodríguez Toma nota Y hablamos por teléfono Y tienes garantizado Luis Todo el apoyo Pero todo Cuando digo Todo Es todo Mi compromiso Mi protección Y mi apoyo Para que ustedes Sigan multiplicando Los frutos De su trabajo De su cosecha Permanente Igualmente Javier Y Anastasia Los felicito Sigan ustedes Bueno El plan Chamba Juvenil De vuelta al campo ¿Se dan cuenta? Vuelta al campo A producir A vivir otra vida ¿Vale? Con oxígeno Con luz Con claridad Con el cielo Abierto La tierra abierta Es otra vida Es volver No solo al campo Es volver a la vida Porque el ser humano Siempre vivió en la tierra Con la tierra Con el agua La naturaleza Pero el capitalismo Separó al ser humano De la vida natural De la vida con la naturaleza Nosotros vivíamos En armonía Con la naturaleza Dicen las culturas Milenarias Del mundo entero Incluyendo las culturas Milenarias De los pueblos indígenas Suramericanos Y latinoamericanos Que hay tres armonías Claves Para el ser humano Hay tres armonías Niña ¿Qué edad tienes tú? Nueve años Tiene esta bella niña Que está aquí Bueno un aplauso A las niñas Y a los niños De nuestra patria Que Dios te bendiga Niña Fíjense ustedes Está llegando La constituyente Iris Varela Constituyente De la lealtad Del honor De la valentía Constituyente Del pueblo Camarada Siempre en combate Quien cae En la lengua De Iris Se acabó Compadre Se seca ¿Cuántos traidores Ha denunciado Iris en la vida? ¿Y dónde están Los traidores Iris? Todos secos Compadre El que traiciona La revolución Se seca Hay candidatos A la sequetud Hay candidatos Por ahí Están loquitos Por lanzarse Por el barranco De la traición Échale pierna Mi compadre Dale Lánzate pues Lánzate Que te espera El basural De la historia Iris Varela A la carga A la batalla Iris Duro Candela pura A decir las verdades Iris Ustedes pueden decir Muchas verdades En la vanguardia Después vengo yo Cuando yo hable Y diga la verdad Sobre algunos candidatos A traidores Que hay por ahí Ay papá Cuando yo hable Ay Dios mío No va a quedar Títeres Sin cabeza ¿Qué dicen? Monigotes Sin cabeza Bueno Este es mi saludo A Iris Bienvenida Hay tres armonías En la vida Que cultivaron Las civilizaciones Del mundo entero De la humanidad Durante siglos La primera de todas La armonía Del ser humano Con el ser humano Del hombre y la mujer Con la sociedad La armonía entre nosotros Para poder vivir en sociedad La segunda armonía La armonía Del ser humano Y la sociedad Con Dios Nuestra armonía Con Dios Y con lo divino Lo sagrado Y la tercera armonía La armonía Del ser humano Con la naturaleza Tres armonías vitales El ser humano Con el ser humano El ser humano Con Dios Y el ser humano Con la naturaleza El capitalismo Destruyó todo eso El capitalismo Y en su fase Imperialista Colonial Destruyó todo Pero sobre todo Destruyó la armonía La convivencia De nosotros Los seres humanos Con la tierra Con el sol Con el agua Yo siempre lo cuento Porque yo nací en Caracas Yo soy caraqueño Caraqueño Caraqueñito pues Criado Nacido Nacido Criado Y crecido En Caracas En un apartamento De 50 metros cuadrados De este tamaño Era el apartamento Ahí vivíamos Seis personas Mi papá Mi mamá Mis tres hermanas Mayores Aunque a ellas No les gusta que yo Diga que son mayores Que yo Y yo Que era el Benjamín de la casa El chiquito El consentido De la casa Un día Como mañana 23 de noviembre De 1962 Nací Voy a cumplir Mañana 55 años Bien vivido Compadre Bien vivido Intensamente vivido Y me quedan 55 más Por lo menos 110 años Veré Para ver Esta patria Y esta revolución Amén Y nosotros Los caraqueños Que fuimos Criados En apartamento No sabemos Lo que es Sembrar la tierra Lo estoy aprendiendo Y ahora Yo siembro Papas Con unas semillas Que me dieron Los constituyentes Merideños Ahora siembro Cebollín En estos días Nos dio Una mata de okumo Un bicho oraco Gigantesco Melón Tomate Tenemos unos Puerquitos Unos cerdos Unos cochinitos En ¿Cómo es que llaman esto? En cama En cama profunda Tenemos gallinas ponedoras Y comemos huevo fresco De las gallinas ponedoras Todos los días Y alimentamos Esas gallinitas allí Y le creamos La propia comida A nosotros Ahora Yo nunca había sembrado Sin una caraotica La que le mandaban A uno en la escuela El frasquito De compota Con la caraotica Eso es lo máximo Que yo había Sembrado en mi vida Es una cosa Anti-humana Inhumana ¿Cómo es que dicen Los abogados? Anti-natura Bueno El plan Vuelta al campo Muchachos Es un plan Para rescatar La armonía De la juventud Y del ser humano Con la naturaleza Para construir El hombre nuevo La mujer nueva La sociedad nueva El socialismo en el campo El socialismo productivo Vamos a reconstruir Vamos a reconstruir La armonía Por eso me parece Muy bien Javier Atención Javier Héctor Aquí a mi izquierda Tengo al ministro De vivienda Mayor general Manuel Quevedo Lo he encargado A él Héctor Javier De responder Las 110 viviendas Que no se han construido En el Jarillo Y me comprometo Con ustedes hoy 22 de noviembre A un día De cumplir 55 años A construir En tiempo récord Esas 102 viviendas E incorporarlas A la gran misión Vivienda Venezuela ¡Cúmplase! Entendido Héctor Adelante Héctor Rodríguez Entendido Presidente Y cuente con que Vamos a trabajar Día y noche Para que ese Compromiso Que usted está asumiendo Se haga realidad Nosotros Nos los informaron Inmediatamente Mandamos A llamar Al secretario De vivienda Para que haga Las inspecciones Correspondientes Y en las próximas Horas Estaremos Iniciando de nuevo Esa obra Que usted está asumiendo Como compromiso Y también Todas las otras Instrucciones Que está dando Con las flores Con los productores Inmediatamente Queda instalada La mesa técnica Para acompañarnos A levantar Toda su producción Y para que este espacio Hermoso Bonito Se convierta Estamos en un centro De acopio Que puede ser El centro de encuentro De los productores De flores De los productores De café De los productores De grano De los productores De cerdo De cerdo De vaca De toda la producción Que hay acá Puede ser este El centro De encuentro Nos hemos comprometido Con ellos Que así sea Y que van a contar Con todo el acompañamiento Así que tenga la seguridad Presidente Que su palabra Va a ser realidad Aquí en el Estado Miranda Muy bien Así es Javier Cuenta con eso Héctor Vamos a coordinar Hoy mismo Yo quiero Que hoy mismo En la noche Por ahí a las 12 de la noche Ya tengamos una respuesta De cuántas viviendas son Dónde está el presupuesto Dónde las vamos a construir Y arrancar 102 viviendas Las podemos construir En un mes Bueno Un saludo A Huizelis Álvarez Espero Pronto ir Cuando el pueblo De Huaycaipuro De los Teques Elija Huizelis Alcaldesa De los Teques Espero pronto ir A tu juramentación Huizelis Como la primera mujer Alcaldesa De los Teques Que vivan las mujeres Liderezas Y próximas alcaldesas Del país Felicidades Huizelis Palante Mucha fuerza Ahora Javier Dijo muchas verdades En poco tiempo Para eso Javier Escucha bien Escuchenme bien A la familia venezolana Porque lo que dijo Javier Es un ejemplo Ellos producen El cebollín Ahí lo mostró El cebollín A puerta De productor Lo venden A 3000 bolívares Para producir Cebollín No hay ningún Componente importado Está la tierra Es venezolana El agua Es venezolana La semilla Es venezolana Todo es venezolano Así que no Tienen que estar fijando El precio Por el dólar Criminal Asesino Y sangriento De dólar Today ¿Verdad? Porque el cebollín Sale de ahí Pero cuando usted Lo va a comprar A la calle Lo consiguen 20 mil bolívares De 3000 A 20 mil ¿Es culpa de quién? ¿De Maduro? ¿O de los ladrones? Esto es un problema Que tenemos que resolver Yo llamo A todo el pueblo A los consejos comunales A los sindicatos A los CLAP Al plan Chamba Juvenil Al movimiento Somos Venezuela A todo el pueblo De Venezuela Que nos pongamos Las pilas En la batalla Contra los especuladores Contra los ladrones Acabemos con los ladrones Donde quiera que estén Yo he lanzado Una jornada nacional Pero tengo una buena noticia Porque ayer La Asamblea Nacional Constituyente Acaba de aprobar Una ley Que es vital Atención Javier Escúchame Anastasia Héctor Pura juventud La Asamblea Nacional Constituyente Aprobó Una ley Que tiene carácter Constitucional Y de obligatorio cumplimiento Que es la ley Para la fijación De los precios Acordados De los productos De primera necesidad Y de necesidad Del pueblo De Venezuela La ley De precios Acordados Le doy las gracias A la constituyente Muchas gracias A la Asamblea Nacional Constituyente Yo quisiera Que los constituyentes La ley De la ley Debe salir De la ley De salir en gaceta oficial El día de mañana A partir de mañana Entra en vigencia La ley Para la fijación De los precios Acordados Para defender Al pueblo De los ladrones Mi compadre Compadre Yo autorizo Al pueblo A aplicar La ley En todos Los lugares Del país Con su fuerza Organizativa Vamos pues Vamos Pueblo Al combate No nos las calemos más No nos las vamos A calar más Con los ladrones En la calle Ya basta ya Me pongo Al frente De este combate Pero el pueblo Debe ganarlo En la calle Vamos Ahora Ahora Yo quisiera Que la compañera Presidenta Delcy Rodríguez Le explicara Al país Junto al Constituyente Eduardo Piñate Junto al Constituyente También de la Comisión Económica Orlando Camacho Tiene nombre Salsero ¿Verdad? Con ustedes Orlando Camacho Y entra un salsero Ahí con Unas camisas Abombadas Bailando Taboga Mira Ahora vamos A bailar salsa Un rato Porque yo arranco La rumba Por mi cumpleaños 55 Hoy en la noche Y amanezco Bailando Compadre Hoy amanezco Bailando Están de acuerdo Están de acuerdo Ustedes me autorizan Aprobado Arranca la rumba Ustedes me van a acompañar A la rumba Bueno yo quisiera Que el constituyente La constituyente Presidenta Delcy Rodríguez Quítense de aquí Que yo quiero ver a la gente Vale Quítense de aquí Quítense de aquí Yo los quiero ver Vale Quítate Es decir Quítate Quítense de aquí No me dejan ver a la gente Vale Y por aquí también Miren Delcy Piñate Camacho Iris Me gustaría comentar esta ley Y las orientaciones Que la constituyente Le da al pueblo Para su aplicación Es buen momento Para aplicarla Que hice yo Para proteger al pueblo Aumenté el salario Aumenté el estatique Creé el bono navideño Hablando de bono navideño Yo quiero saber A quien le llegó El bono navideño hoy 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 A quien le llegó Para ver el teléfono A quien Aquella muchacha De camisa blanca Presta el teléfono Que digo El micrófono Hoy te llegó ¿Cómo te llamas? Audi ¿Cómo? Audi 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 Como el carro Audi ¿Cómo te llegó? Hoy Sí Me llegó hace como 30 minutos El mensaje del bono navideño Gracias a usted Presidente Pero muéstrame ¿Cómo fue la cosa? ¿Tú vives dónde? ¿Tú tienes hijos? No ¿Y tú vives dónde? En Antímano No, pero soy de Huarico Qué bueno Un saludo a la gente de Huarico A quien más le llegó a ti Para ver A esta señora Compañera ¿Te llegó el bono navideño cuándo? Ahorita En este momento ¿En este momento? Sí, presidente Me llegó a las 6 y 28 minutos Eso O sea, te llegó hace 10 minutos Exacto ¿Cómo te sientes? Feliz, presidente Gracias Que Dios bendiga Aumenté Aumenté Los aguinaldos Las pensiones Le agregué un mes más De aguinaldo A los pensionados Del país Creé el bono navideño Cuatro millones de bonos navideños Y anuncio A partir del primero de diciembre Vamos a entregar Cuatro millones de sexta tiques De 500 mil bolívares A 500 mil mujeres jefas de hogar Cuatro millones más De sexta tiques 500 mil bolívares Para defender el ingreso Para defender el derecho A la felicidad de la familia venezolana En las navidades Así lo anuncio Jorge Rodríguez Toma nota Jorge Rodríguez Y todos los días En los próximos días Voy a anunciar Otras decisiones De protección Al pueblo El pueblo El pueblo no está huérfano El pueblo tiene un gobierno Y un presidente Que lo protege Que lo respalda Que lo ama Bueno vamos a escuchar Me despido De Lejarillo Héctor Hablamos por teléfono Ahora Gobernador Y quisiera Que la compañera Presidenta Adelcy Rodríguez Junto a los constituyentes Piñate Camacho E iris Me hagan un comentario Y una explicación Y una explicación al pueblo De que debe hacer el pueblo Con la ley De fijación De precios acordados Que sale en gaceta oficial Mañana Y será ley de la república De obligatorio cumplimiento Por favor Presidenta Bueno muchas gracias Presidente Lo primero que tenemos que decir Es que esta es la segunda ley Aprobada De las ocho leyes Que usted llevó A la constituyente Pidiéndole al poder Constituyente originario Que se sumara a la batalla Contra la guerra económica En lo estratégico La primera de ellas Fue la ley Agro Sur Justamente ahorita Que estamos viendo A los productores agrícolas Establece la coordinación De todas las instancias Productivas agrícolas Y fomenta La producción nacional Vamos a lo estratégico Que es Venezuela productiva Lo hecho en Venezuela La segunda ley Que tiene que ver Con la ley De precios Acordado Presidente Muy importante Porque supone Una instancia De diálogo Y entendimiento Entre todos los sectores Productivos del país Público Privado Los trabajadores Y las trabajadoras Las comunes Y los consejos comunales Para llegar A través de un programa De precios acordado A un precio De entendimiento Y es de obligatorio Cumplimiento Entre todos los sectores Que participaron Presidente Esto es además Basado en una lista De los productos Priorizados Por parte del Ejecutivo nacional Y que debe contar Con estímulo A lo producido En Venezuela Debe contar Estímulo Al componente Nacional Así que estamos Todos llamados Presidentes Bajo el principio De corresponsabilidad En sumar Nuestros esfuerzos En que se respeten Los precios Acordados Ya el Ejecutivo Nacional La Vicepresidencia De la República Han llegado A acuerdos En 15 ítems De los 50 Priorizados Y vamos a avanzar Antes de que Finalice el año Debemos además Informarle Que la Asamblea Nacional Constituyente Habrá aprobado Las 8 leyes Económicas Que usted Presentó Ante la plenaria De la plenipotenciaria Asamblea Constituyente Para que seamos Y actuemos En una sola dirección Que es La protección Del pueblo De Venezuela Hemos dicho A través De los mecanismos Que tiene De conjuntos De coordinación Con el Ejecutivo Nacional Que donde se Irrespeten Los precios Acordados Existen Mecanismos Para hacer Cumplir la ley Uno de ellos Presidente El 0800 Lo justo Donde el ciudadano O la ciudadana Puede llamar Y denunciar Que se está Irrespetando El precio Acordado Y las instancias De fiscalización Y de control Del estado Pues aplicarán Los correctivos Para que se Respete El precio Acordado Muy bien Yo quisiera Que el presidente De la comisión Económica De la asamblea Nacional Constituyente También nos dijera Como el pueblo Puede agarrar La ley Y tirarse A la calle Para hacerla Cumplir Eduardo Peñate Muchas gracias Compañero presidente Saludo a todo El pueblo De Venezuela A todas Y todos los jóvenes Y las jóvenes Que están aquí Del plan Chamba Juvenil Vuelta al campo Presidente Y pueblo Yo creo que Una valoración Política Primero Con esta ley Nosotros Acompañamos Las medidas De defensa Del salario De los trabajadores Y del ingreso De la familia Que usted ha venido Tomando Con los incrementos Del salario De las pensiones La defensa Del empleo La calidad Del empleo Pero es un paso De ofensiva Implica El establecimiento De precios Entre todos los sectores Productivos del país El Estado El sector privado Los sectores de la economía Comunal Y los trabajadores Están en la construcción De nuestro proyecto Bolivariano Democrático Socialista Ahora bien ¿Cómo el pueblo Asume esto? Primero Están los consejos Productivos de trabajadores Asumiendo la producción Asumiendo la producción En sus empresas Y ubicándose En el debate Del tema De los precios De los productos Y bienes priorizados Por el gobierno nacional Que en el caso De lo que tenemos ahora Como consejo productivo De trabajadores Está ubicado En la gran misión Abastecimiento soberano Es decir Tres motores De la agenda Económica Bolivariana Luego El propio pueblo Tiene que asumir A través de su organización Popular La defensa Por un lado Las comunas Productivas La organización Comunal Que produce También entra En el debate De eso Pero además La defensa De los precios Que se acuerdan Entre el gobierno Revolucionario Y todos los sectores De modo que El llamado Que usted ha hecho Es pertinente La organización Popular Los consejos Comunales Las comunas Toda la organización Popular A nivel local Defendiendo los precios Que se van publicando La ley establece Mecanismos de publicación De los precios Una vez que se acuerden Y por lo tanto Eso tiene que ser Defendido Por nuestro pueblo Junto Con el Estado Junto Con el gobierno Junto Con la Asamblea Nacional Constituyente Pero es fundamental Que el poder popular Se movilice En defensa De los precios Se active En defensa De los precios En los territorios Concretos Es decir Hay un poco La territorialización De los precios En cada uno De los espacios Porque la ley Contemple un elemento Importante Presidente Para la fijación Del sistema De precios Para romper La caotización Que existe En este momento Dentro de los lineamientos Para establecer Los precios Existe Un conjunto De criterios Pero uno muy importante Es la región Y la localidad De modo que Hay determinados productos Que de repente Pueden tener un precio En Caracas Pero en Apure Tiene un precio distinto El precio de la carne Por ejemplo Que son productores En Apure De carne O de la mandarina Que la produce En Araira No es lo mismo La mandarina Sacada de la mata En Araira Que esa mandarina De Araira Que si se la llevan Al Zulia Exacto Entonces Ahí es fundamental La movilización Del pueblo Y el conocimiento De modo que Hay que hacer Un serio esfuerzo De todos los sectores Que están involucrados O que estamos involucrados En el debate De los precios En el acuerdo De los precios Por su difusión Y sobre todo El pueblo Hacer respetar Esos precios Correcto Gracias Un aplauso Al constituyente Eduardo Murachí Piñate Yo les voy a decir Mujeres Ustedes Lo que voy a decir Lo entienden las mujeres Mejor que nosotros Los hombres Si nosotros Estabilizamos La producción Y los precios Venezuela es Un paraíso Celestial Venezuela se convierte En un paraíso Tenemos que Estabilizar La producción Y estabilizar Los precios Y vamos a tener El paraíso En la tierra O miento Venezuela lo tiene Todo Para ser el país Más feliz Del mundo Ahora Nos quieren sabotear Todos los días La economía Y quien sabotea La economía Quienes están Detrás Del bloqueo Financiero Venezuela Quien está Detrás De la guerra De los precios Quien está Detrás De la mafia De los bachaqueros La derecha Porque quiere Molestar Al pueblo Hacerle daño Al pueblo Y digo más Iris La derecha Tiene un plan Que no se les va a dar Pero tienen el plan De sabotear La economía Para ver Si impiden La realización De las elecciones De alcaldes El próximo 10 de diciembre Yo le digo A la derecha Compadre Bájate esa nube Porque el 10 de diciembre Llueva Truene O relampaguee En Venezuela Hay elecciones De alcaldes Alcaldesas En los 335 Municipios Del país Todo el mundo A votar Y a triunfar Por la única vía Que tenemos La democracia La participación El voto Voto sí Guerra económica no Voto sí Guerra económica no Así es En la consigna Ahora Mi compadre Y mi comadre Ahora Los precios Que se vayan fijando Con la ley Constituyente De obligatorio cumplimiento Para la fijación De los precios acordados Son obligatorios Para todo el mundo Me dice La presidenta Del C. Rodríguez Que ellos Creo que es mañana Van a modificar Unas leyes Para crear Las fiscalías Comunales ¿Cómo es la cosa? Presidenta Por favor Atención a esta noticia Toma nota Jorge Rodríguez Sí En la ley De precios Justos Presidente Tenemos que modificar Lo relativo A los delitos Socioeconómicos Que no existen Usted dijo Algo muy cierto Hay sectores Económicos Que no es la mayoría Que está comprometido Con la asfixia Económica Para desestabilizar A la república Y estos sectores Van a estar incluidos En una nueva Categoría de delitos Llamados Los delitos Socioeconómicos Para perseguir A quienes Desestabilizan La república A través De la economía Y utilizan La economía Como un instrumento Político Para derrocar Un gobierno Constitucional Y eso va a venir Acompañado De un sistema De fiscalización Donde territorialmente Las comunas Y el pueblo Organizado Van a tener Un papel Protagónico En la defensa De la economía Muy a nivel Pequeño Como han sido Los CLAC Presidente Que es para La producción Y la distribución Bueno Tendríamos un sistema Para la fiscalización Y el control Bueno Yo les propongo A la asamblea Constituyente Señora presidenta De la constituyente Que mañana Se haga una reunión Con el vicepresidente Ejecutivo Tarek Laisami Y todo el equipo Del plan nacional De fiscalización Que está en pleno Desarrollo La comisión De economía Y de allí Surja Un plan nacional Inmediato Para que los Constituyentes Se vayan A todos los Municipios Del país Todos los Constituyentes Se vayan A las calles A hacer cumplir La ley Constitucional De fijación De precios Los constituyentes En persona En los mercados En los comercios En la calle En los centros Comerciales Ustedes quieren Que los constituyentes Se vayan A la calle La constituyente Para la calle Para la calle Mañana Hagan la reunión Nueve de la mañana Vicepresidente Ejecutivo Tarek Laisami Para que ustedes Se incorporen Al plan nacional Y además Con la ley En la mano Mañana Salen Gacetas Con la ley En la mano Vamos a la calle Y yo les pido Por favor Señora Presidenta De la plenipotenciaria Soberana Y magna Asamblea Nacional Constituyente Yo les pido Por favor Que aceleren La aprobación Para crear Los fiscales Comunales Y yo poder Nombrar a miles De fiscales En los barrios En las calles En los callejones En los urbanismos En todo el país En todas las parroquias Y ustedes tengan Su carnet Su autoridad Y lleguen Compadre Y quien está abusando Me le ponen Los ganchos Vamos a darle La palabra A Orlando Camacho Orlando Camacho Además de Constituyente Este hombre Que ustedes ven ahí Este catire Camacho De donde eres tú Camacho De donde naciste Aquí en Caracas En la Candelaria Es de aquí En la Candelaria Estás en tu parroquia Así mismo Presidente Él es presidente De la Federación De Industriales De Venezuela Fede Industria De los pequeños Y medianos industriales Es un empresario Patriota Un empresario Trabajador Se postuló Por los empresarios Y fue electo Constituyente Yo quisiera Que tú nos orientaras Desde el punto de vista De los empresarios Los pasos Que hay que dar Con esta ley Que se ha aprobado Para estabilizar Los precios Para estabilizar La producción Y hacer de Venezuela Un paraíso terrenal En el planeta Tierra Bueno presidente Primero esta ley Fue una propuesta Hecha por usted Ante la Asamblea Nacional Constituyente Es la segunda ley Que hemos aprobado Esta ley Permite lo que es El abastecimiento Y la estabilidad En los precios Que los precios No pueden seguir subiendo Todos los días Todas las semanas Que podamos tener Precios En los anaqueles Y podamos ir La semana siguiente En 15 días Al mes siguiente Y poder comprar Los productos Que siempre compramos Además presidente Esta ley Tiene una novedad Que va a ser Fiscalizada Por los ciudadanos Que van a aparecer Los precios Y de forma Automática Se puede mandar Mensajería De texto Llamar A 0800 Lo justo Y reportar Y denunciar A quien está Cumpliendo El convenio Otra de las cosas Que es importante Es de la ley Es el diálogo Con el sector empresarial Para acordar Los precios Para acordar Cómo son La permisología Las trabas La burocracia Cómo simplificar Los trámites Que inciden El precio Y es una alianza Perfecta Entre el sector Productivo Y el gobierno Bolivariano Junto A los trabajadores A las comunas Y al pueblo Es una ley Presidente Que vale Oportunidad A la chamba Juvenil A la chamba Productora En los campos Presidente Muchas gracias Ahora Iris Constituyente Iris Varela La constituyente De la verdad La constituyente De la justicia Yo conocí a Iris Yo estaba recordando Ayer ¿Te acuerdas Iris? Nos conocimos en el año Noventa y cuatro Mil novecientos noventa y cuatro Hace veintitrés años Fosforito venía Del San Cristóbal Ella es abogada ¿Tú te graduaste ¿En qué año? ¿Tienes un micrófono? En el noventa Presidente Bueno Ella estaba recién graduada Y ella venía a Caracas Porque ella era defensora De los militares Patriotas presos Formaba parte de los equipos Junto a Cilia Y luego en el año Noventa y cinco Noventa y seis Iris tenía un cacharrito Un carro Claro Como era abogada Tenía un ingreso Un poquito más alto Y tenía carro Pero el carro Se lo saboteaba La policía política De entonces Le saboteaba el carro Y una vez Ella iba manejando Y se quedó con el volante En la mano En el año noventa y cinco Y no sabía qué hacer Y fue frenando Frenando Y salvó su vida Ustedes no saben Las cosas que nos tocó Pasar nosotros Entre el noventa y cuatro Noventa y cinco Noventa y seis Noventa y siete Cuando no estábamos presos Nos estaban buscando Nos perseguían Por nuestras ideas Por nuestra lucha Porque creían que así Podían detenernos No No pudieron detenernos Ni podrán detenernos jamás Porque nosotros somos Portadores de la bendición Divina De nuestro Señor Creador Y llevamos la bandera De la historia La carga de la historia La carga revolucionaria De la patria La llevamos nosotros Aquí Con nuestro amado Comandante Hugo Chávez Siempre recuerdo Al comandante Chávez Cómo Nos hablaba El foforito Mire allá En el Táchira Hay una mujer Que es un foforito Nos decían Y un día No las presentó Porque era una De las personas De mayor confianza Que tenía el comandante Chávez En los andes venezolanos Iris Varela Y así fue Iris Varela Para que ustedes sepan Muchachos Los más jóvenes En el año 99 Cuando se eligió La Asamblea Nacional Constituyente Iris Varela Derrotó Como candidata A la Asamblea Nacional Constituyente Por el Estado Táchira A Carlos Andrés Pérez mismo Fue la última elección Que participó Carlos Andrés Pérez Y Iris Varela Fue su verduga ¿Se puede decir así La verduga? Iris Es una de las fundadoras De la revolución bolivariana Y debemos reconocerla así Una de las lideresas Fundadoras De la revolución bolivariana Iris Varela Yo me siento muy orgulloso De ella Como amiga Como compañera Hemos recorrido Mil caminos juntos Y me gustaría Con la experiencia Que tú tienes Iris Y esa lengua Que tiene Candela Habla con libertad Aquí Habla todo Con libertad Que quieras hablar Es una orden Presidente Es una orden para mí Yo quisiera Que tú nos orientarás Al pueblo ¿Qué debe hacer el pueblo? Para ganar esta batalla De los precios justos Y de la estabilidad económica Con la ley que ha aprobado La Asamblea Nacional Constituyente Con ustedes La constituyente Iris Varela Gracias Gracias presidente Un saludo Para todos los compatriotas Que se encuentran aquí presentes Gracias presidente Por esa deferencia Que tiene para conmigo Por ese cariño Que es mutuo Y bueno La historia Que cuenta el presidente Yo Entre jovencita La revolución Para que no piensen A sacar cuenta Que uno es viejo aquí Ella tenía Ella se graduó De abogada A los 10 años Jovencita Me gradué de abogada Bueno presidente Yo creo que Este pueblo Ha adquirido Mucha conciencia Por eso Gracias A Toda esa Experiencia Esa conciencia Que el pueblo Venezolano tiene Estamos nosotros Hoy aquí En las peores Circunstancias Que ha atravesado La patria Consolidando La revolución Bolivariana Y el legado Del comandante Chávez Y eso es innegable Cuando el presidente Aportó ante la Asamblea Nacional Constituyente Las ocho leyes Las más esperadas Por el pueblo Venezolano Todo el mundo Empezó a hacer fiesta Y yo creo que Lo más esperado Por el pueblo Era que la Asamblea Nacional Constituyente Como estamos haciendo Empezara ya A sancionar Esos instrumentos Para dárselos Al pueblo Y que sea su Herramienta de lucha Para combatir La especulación Y la guerra Económica Esa ley Esas leyes Presidentes Que se han aprobado En la Asamblea Nacional Constituyente Son herramientas Formidables Fíjense Nosotros somos Y nadie puede dudarlo Y yo sé que nadie Lo pone en duda Revolucionarios Hasta la médula Antiimperialistas Pero hay un solo Imperio En el que Los revolucionarios Creemos Y lo dice El preámbulo A la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Ese es el Imperio De la ley Las leyes Se están haciendo Y son formidables Pero las leyes Por sí solas No van a resolver El problema Ahí se impone La organización Popular Y coger la calle Como está mandando El Presidente De la República Para que esas leyes Se hagan cumplir Porque los instrumentos Son buenos Pero No podemos Nosotros esperar Que El papel escrito La norma escrita Por muy buena que sea Va a venir a resolvernos El problema Porque eso No se da Por generación espontánea Se da Pero están las condiciones Creadas para eso Presidente Primero Porque usted Propuso el paquete De leyes Para Navegar En este Escenario De dificultades Y bueno Tenemos esta Asamblea Nacional Constituyente Como el arma Más poderosa Que tiene en este momento La revolución Para acabar Con los imperios Del mal Y que se imponga El imperio De la ley Las leyes Se hacen Para cumplirlas Así que aquí Lo que se Espera Lo que está De manifiesto Es que esa Organización popular Que nos produjo Esa victoria El 30 de julio Que nos produjo La victoria De las gobernaciones El 15 de octubre Le estamos poniendo Le estamos poniendo De bombita Presidente Su propuesta De la ley La sanción De la ley El día de ayer Le estamos dando La mejor herramienta Para que los 335 alcaldes De la revolución Arrasen Tienen las alcaldías De las alcaldías De todo el país Así es Esos candidatos Los que van Para la reelección Los que van Para la reelección Junto con nosotros Nosotros Con ellos El pueblo Organizado Pero Si yo fuera Candidato A cualquier alcaldía Del país Mi principal Bandera de lucha Sería agarrar Esa ley Y meterme En las catacumbas Del pueblo Para hacerla cumplir Así es que se gobierna Carajo Y además Ahí no hay Excusa Porque el propio Pueblo Dos cositas Que quiero precisar Presidente Continúa Iris Tranquila Adelante Ahí no hay excusa Ese es un mecanismo Para fijar los precios Precios acordados ¿Quiénes van a participar? Las expresiones Del pueblo Organizado Es decir El pueblo mismo Hace protagonista De ¿Cuál va a ser El precio Que se ha de colocar Para los Artículos Y productos Que se prioricen? Así es Entonces Ahí no hay excusa Allí Lo que se impone Es Que el pueblo Lo sepa Que ese es un mecanismo Pero que también Esa ley No ha derogado La ley de precios Justos Donde hay Sanciones Severas Para los Especuladores Los acaparadores Los contrabandistas Los que están Los que están Aplicándole Los delitos Económicos Y están causando Un malestar Al pueblo Venezolano Así que La revolución Aquí tiene Grandes avances En todas Las materias Incluso En la materia Del combate A la criminalidad Hoy Hay una casta Criminal Que Es la más Despreciable Por el pueblo Venezolano Por el daño Que está causando Son todos Los que están Metidos En el delito Económico Y que entiendan Porque esa es La función Que todos Organizados Debemos ejercer Que entiendan Que ninguno Va a tener Padrinos Para que los Amparen Cuando empiecen A caer Por aplicación De la ley Con el pueblo Organizado Los primeros Delincuentes Económicos Aquí Se acabó La huachafita Así que aquí Lo que se impone Es que se aplique La ley Con todo su rigor Gracias Iris Gracias presidente Esa energía Esa fuerza Esa combatividad Ese amor Lo que necesitamos En todas las calles En todas las ciudades En todos los barrios En todos los pueblos Vamos a dar esta batalla Con esta ley Y con la constituyente Al frente Y el gobierno revolucionario Y la fuerza armada Nacional bolivariana Al frente Nosotros siempre En la calle Iris Con el pueblo Siempre Desde siempre Desde que nos conocimos Y fundamos El movimiento Quinta República Y todas aquellas cosas Que hicimos Y que vamos a seguir haciendo Antes que llegaran Aduladores Y oportunistas Que andan Como candidatos A traidores Por ahí Compadre Comadre Solamente estoy esperando Que se lancen Al farallón de la traición Para decir toda la verdad Que voy a decir Al pueblo de Venezuela Porque ya basta De traición ¿Verdad? Ya basta De traición Contra la revolución Contra nuestro pueblo Ya basta De traición Y de traidores Y de ladrones Y de vendepatria Ya basta De vendepatrias Que salen por aquí Por allá A disfrazarse De chavistas Y son unos Vendepatria Fíjense lo que pasó En Sidgo Ayer Deben saber ustedes Ayer Yo le había hecho Una denuncia A la Fiscalía General De la República Al fiscal Tarek 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 Williams Sobre Delitos graves De traición Corrupción Ladronismo Entrega De valores De la patria Que se estaban Cometiendo Por parte De la Junta Directiva De la empresa Sidgo La empresa De PDVSA En los Estados Unidos Sidgo Y la Fiscalía Hizo la investigación Y concluyó Que había Graves Delitos Y el día De ayer Mientras se realizaba Una reunión Y estaban En Venezuela Los directivos Venezolanos De la empresa Sidgo Fueron Capturados Por el SEBIN Por orden Del Fiscal General De la República A partir De la denuncia Que yo le hice Ahora La Embajada De los Estados Unidos De Norteamérica Hoy Dijo Que cinco De los seis Detenidos Son ciudadanos Estadounidenses Y como ciudadanos Estadounidenses Ellos exigen Que sean puestos En libertad En libertad Compadre Yo hablé Con el Fiscal General De la República Esta gente Es nacida En Venezuela Son venezolanos Y van a ser Juzgados Por corruptos Ladrones Y traidores A la patria Presos están Y bien Presos que están Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Ya Que manguangua Los tipos Mira Cuando yo Puse La denuncia De la Fiscalía Yo no sabía Esto Yo estaba Indignado Por los datos Que tenía De los contratos Que estaban Haciendo Para robar Para entregar Cirgos No las iban A robar Yo estaba Indignado Pero yo no sabía Que todos estos tipos Tenían ciudadanía Estadounidense Aunque son nacidos En Venezuela Y tienen ciudadanía De nacimiento Venezolana Y cometieron Delitos Contra el Patrimonio De la República Pero yo no sabía Además Que algunos de ellos Ya habían sido Denunciados Por Wikileaks Como colaboradores De los servicios De inteligencia De los Estados Unidos De la CIA Que vergüenza Que vergüenza De verdad Por respeto A los niños Y a las niñas No digo lo que siento Con lo que debería Decirlo Son unos verdaderos Hijo de De la traición Son unos traidores De verdad Me hierve la sangre Cuando pienso Son unos engañadores Son unos verdaderos Son unos verdaderos Y el peso de la ley Tiene que caer Completa Sobre ellos Y sus bienes He decidido He decidido Nombrar Como presidente De CITGO Empresa Venezolana En los Estados Unidos Al compañero Asdurubal Chávez Quien ejerció Como ministro De petróleo Hasta hace Algunos meses Atrás Asdurubal Chávez De Barinas Se va directo Como presidente De CITGO Ya A reestructurar CITGO A recuperar CITGO A fortalecer CITGO En los Estados Unidos Que es una empresa Nuestra Capital Venezolano Empresa Venezolana Inversión Venezolana En los Estados Unidos Asdurubal Chávez Va a asumir Desde ya Este proceso De reestructuración Ahora Las investigaciones Avanzan Y hoy Se descubrió Que alguna De las personas Contratistas Que estaban haciendo Los falsos contratos Para robar CITGO Además Era Un venezolano Que vive En los Estados Unidos Ultra Guarinbero Ultra Derechista Ah Pero que sabroso Soy ultra Guarinbero Anti Revolucionario Anti Chavista Pero firmo Contratos Con CITGO Para robar a CITGO Yo quisiera Que Jorge Rodríguez Mostrara la foto Mostrar el nombre Hiciera la denuncia Para que ustedes Sepan Como actúan Estos traidores Que se visten De rojo Rojito Pero están Traicionando Y robando Al pueblo Venezolano Basta ya De ladrones Y traidores Jorge Así es Presidente Desde que usted Hace Algunas semanas Hiciera la denuncia Acerca De algunos indicios Que venía recibiendo Sobre situaciones En la empresa CITGO Han venido apareciendo Cada vez más Evidencias De al menos Tres gravísimos Crímenes Que cometieron Estos ciudadanos Que ahora se la quieren Dar a norteamericanos Cuando nacieron En Cumarebo O en Cabima O en Maracaibo O en Caracas Se la quieren dar a norteamericanos Porque la cueva De Alibaba Es Miami La cueva de Alibaba Y los 40 ladrones Es Weston Porque cada vez que roban O se involucran En actos de corrupción O roban un banco Se van a Estados Unidos Y reciben el estatus De refugiados Políticos ¿Qué fue lo que se encontró Presidente? Lo que se encontró Atención Escuchen Es que la directiva De CITGO Contrata dos empresas Norteamericanas Las empresas Frontier Group Management Y Apollo Global Management Estas empresas Tenían que Buscar Un refinanciamiento De la deuda De CITGO Por 4 mil millones De dólares Y firman Un contrato Leonino ¿Por qué es Leonino? Porque el contrato Decía Que si consiguiera O no El refinanciamiento Igual había que pagarle Hasta 40 y 50 millones De dólares A ese ¿Qué les parece a ustedes? O sea Le estaban regalando 40, 50 millones A estos ladrones Para repartirse El botín Pues Y además Había cláusulas Presos están Y bien presos están Y deberían ir A la peor cárcel Que tenga Venezuela Ladrones Traidores Pero resulta Además Que Que comprometían Gravemente El patrimonio De la república Porque se comprometieron En ese contrato Para que Hubiera Deudas Falsas De CITGO Que adquiriera CITGO De manera de ir Como usted bien dice Apropiándose De la empresa CITGO A través de estos Cuatro señores Uno de los cuales Se filtró En un cable De Wikileaks En el año 2014 El presidente De CITGO José Ángel Pereira Ruinwick Que Era informante Del gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Y que Informó al gobierno De la estrategia Del gobierno Bolivariano Del gobierno Revolucionario En la controversia Que había Con Conoco Phillips El señor José Ángel Pereira Ruinwick Pero resulta Que un mes después Que CITGO Firma el contrato Con estas dos Empresas Estas dos Empresas Contratan Otra tercera Empresa Llamada Mangore S.A.R.L Que es la empresa Que recibía Los dólares Los 40 y 50 millones De las dos Empresas Norteamericanas Los depositaba En Suiza Y de allí Le pagaban Las comisiones A estos Corruptos Presos Ustedes saben Quienes aparecen Como dueños De esas dos Empresas El venezolano Juan Carlos Gudiño Espinel Jefe de Guarimberos En Weston Florida Aquí está la fotografía Aquí está Pues miren la foto Pueblo Reconócelo Pueblo Reconócelo Juan Carlos Gudiño Que entonces Después no vengan Hasta haciendo Franelita Con la foto Diciendo Libertad Ellos sacan eso Abajo la dictadura Abajo la dictadura Viven en Weston Viven en Miami Con tremendas Mansiones Abajo la dictadura Pero firman Contratos Con una empresa Del gobierno Para robar Al pueblo De Venezuela Eso si vale ¿Verdad? Guarimbero No veo la diferencia Entre guarimbero Y corrupto Creo que es lo mismo ¿Verdad? Guarimbero Y traidor Corrupto Y traidor No veo la diferencia No sé cuál es la diferencia Y lo que siempre Termina ocurriendo Presidente Es que algunos Que se hacen llamar Chavistas Que tienen un discurso Supuestamente chavista Que tuitean Como chavistas Se alían Con corruptos De la derecha Con corruptos De la oposición Y ambos Comparten el botín Ambos Comparten el robo Y después se lavan la cara Y empiezan a decir Que ellos si son chavistas Que ellos si son revolucionarios Ladrones Traidores Corruptos Y saboteadores Es lo que son Así es Bueno Vamos a hacer correr Todas estas pruebas Por Las redes sociales Vamos a hacerlas correr Por las redes Atención Twitter Instagram Facebook Para que la gente vea Quien es Quien es Le vea el rostro Vale Para que ustedes Vean La hipocresía Y la falsedad Como dice aquella canción La hipocresía Y la falsedad Ajá Tenemos a la dimensión latina Esperando Y tenemos A Diosdado Cabello Rondón En los mazazos Allá Está Listo Para el turno Al bate Diosdado No sé si ya llegó Diosdado A su programa Bueno Miren Antes de terminar Estoy sudando Vale Está haciendo calor O es que yo estoy acelerado 55 años 55 años Arranca Arranca la rumba Arranca la rumba De los 55 años Diosdado Un saludo Desde aquí El programa De Diosdado Va a estar hoy Candente Mi compadre No se lo pierdan Pero yo Antes de despedir Quiero enviar un saludo Quiero que ustedes Me acompañen En este saludo Yo siempre veo En la televisión Española Un programa Muy bueno El programa Se llama Zapiando El viernes Ese programa Cumple mil programas Pues Al aire Y yo quiero enviarle A todos sus conductores Un programa de humor De ironía Es un programa Extraordinario Yo quisiera que en Venezuela Hubiera un programa así Extraordinario Yo casi siempre lo veo A veces pasa temporada Que por tanto trabajo No lo veo Pero Luego los grabo Y los repaso Y me río mucho Es un programa Extraordinario Ahí tengo a mis amigos Y amigas Ahí está mi amigo Quique Peinado Desde aquí Le envío un saludo A Quique Ya sabes Quique Dile a Rajoy Aquello que tú sabes Quique es mi contacto Secreto con Rajoy Quiero saludar A su conductor Fran Delgado Fran Saludo No te pinte las canas Sé como yo Así Quiero saludar A Miki Nadal A Cristina Pedroche A Irene Junquera A Ana Simón Y desde aquí Mandarle un aplauso De la juventud venezolana Al Zapiando Número mil Seguiremos en contacto Y seguiré disfrutando De ustedes Y creo Que muy pronto Voy a estar en Madrid Anuncio un viaje A Madrid Para participar En un programa especial De Zapiando ¿Están de acuerdo? Aprobado Felicidades Zapiando Felicidades España Gracias Bueno muchachas Y muchachos Gracias Buena jornada De trabajo Plan Chamba Juvenil Todos los días Pedro Todos los días Kira María Rosa Todos los días Manuel Todos los días Presidenta Porque el Plan Chamba Juvenil Necesita de ustedes Robeza Ángelo Orlando Iris Compañeros constituyentes Presentes Todos los días Impulsando el Plan Chamba Juvenil Vuelta al campo El Plan Chamba Juvenil De la salud De la educación Del turismo De la industria Estudio Y trabajo Dos elementos centrales Para nosotros Seguir levantando Nuestra Venezuela Ya estamos A pocos días Que se vaya El año 2017 Ha sido un año difícil Por favor Póngame a Diosdado Cabello Diosdado ¿Me escucha? Atención Diosdado Cabello ¿Me escucha? Bueno Diosdado Quedan pocos días Quedan pocos días Vamos a seguir Sumando alegrías Sumando esperanzas Sumando abrazos Sumando amores Entre el amor Entre el amor El trabajo El estudio La esperanza Vamos a esperar El año 2018 Porque el año 2018 Va a ser el año Del gran relanzamiento De la Venezuela potencia De la Venezuela del futuro De la Venezuela de la esperanza Preparémonos Preparémonos para recibir Un año 2018 De batalla De lucha De esperanza Y de victoria Muchas gracias Jóvenes Sigan pa'lante En el plan Chamba Juvenil Vamos a despedirnos Con salsa De la dimensión latina Y después de la salsa Diosdado Cabello Rondón Hasta la victoria Siempre Venceremos Música Gracias Corazón Salciero Corazón Salciero Salciero Pagá lo bonito de la madura, pagá lo bonito de la madura. Pagá lo bonito de la madura, pagá lo bonito de la madura. Pagá lo bonito de la madura, pagá lo bonito de la madura. Pagá lo bonito de la madura, pagá lo bonito de la madura. Pagá lo bonito de la madura.